Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a tener la segunda parte ya para terminar por completo al Patricio. Aquí ya lo terminamos en esta segunda parte, ya solamente son los detalles y el calzoncillo. Así que vamos a empezar. Para los ojos vamos a ocupar estambre blanco, vamos a hacer un anillo mágico y 6 puntos bajos. Y cerramos este anillo bien apretado o lo que podamos y nos vamos al primer punto y cerramos con punto deslizado. Cortamos y vamos a esconder esta hebra de este lado. Y así de estos vamos a hacer 2. Vamos a ocupar ojitos de seguridad del número 4 o 6 y los vamos a poner en medio. Y ahorita no se los he cosido ni pegado pero van a ir aquí, van a ir así estos ojos. Para el calzon vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2... Ya que tenemos las 40 cadenas vamos a unirlas con un punto deslizado pero asegurándonos que estén derechitas. Ahí tenemos el punto deslizado. Y nos quedó más o menos de este tamaño. En la segunda vuelta o la primera, bueno, en la siguiente vamos a hacer 40 puntos bajos. Ya que nos quedó este circulito y ya hicimos los puntos bajos vamos a hacer en la siguiente vuelta 2 disminuciones 1, 2 1, 2 2 disminuciones 3 puntos bajos 1, 2 después vamos a hacer en un mismo punto punto bajo y un punto medio alto estos van a ser en un mismo punto en otro mismo punto vamos a hacer un punto alto y un punto alto doble igual los dos puntos en el mismo punto y nos pasamos al otro punto y vamos a hacer un punto alto doble un punto alto doble y un punto alto normal en ese mismo punto en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto medio y un punto bajo igual en el mismo punto y nos queda esta parte así seguido de tres puntos bajos estos ya en diferentes puntos un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo y dos disminuciones una y la siguiente y así nos queda y vamos a cerrar esto con punto deslizado y dejamos para cerrar para esconder la hebra nos vamos a ir a esta parte del triángulo bueno que se forma esta montañita nos vamos a ir y vamos a insertar el gancho y también vamos a pasar otro pedazo de igual del mismo hilo que estemos usando y punto deslizado y vamos a hacer un punto bajo uno y otro punto bajo en el siguiente punto dos hacemos una cadena y volteamos y vamos a hacer en el primer punto que tenemos punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo y nos va quedando así volteamos y hacemos una disminución o sea agarramos esos dos puntos que tenemos en esta ronda y los convertimos en una disminución y hacemos cinco cadenas y así tenemos el calzoncillo así que vamos nos vamos a ir a la mitad y lo vamos a atorar con punto deslizado y así se va a quedar vamos a irnos al siguiente igual vamos a hacer punto deslizado y lo vamos a dejar medio larguito para esconder la hebra y bueno ya que lo tenemos así vamos a buscar vamos a ponerlo de esta forma y nos vamos a ir aquí donde terminamos este triangulito nos vamos a ir en este primer punto que tenemos después de terminar y vamos a insertar con una cadena y vamos a hacer una disminución dos puntos bajos en diferente punto uno dos tres puntos altos medios o medio altos en diferente punto uno dos tres tres puntos altos en diferentes puntos uno en el siguiente punto otro punto alto dos y en el siguiente punto otro punto alto tres en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble y en el siguiente punto otro punto alto doble y ahora nos vamos a ir de regreso otra vez tres puntos altos uno recuerden que todos estos puntos van en un punto cada uno dos tres en el vamos a hacer tres puntos altos medios uno dos tres dos puntos bajos uno y dos y vamos a hacer por último una disminución y ya solamente hacemos punto deslizado y jalamos y ahora sí ya nos quedó pero vamos a esconder todas las hebras y miren yo ya le adelanté un poquito las manchas pero son muy fáciles solamente lo vamos a bordar a ver si se podría decir o coser no sé es un tipo de bordado con un estambre o hilo lo que tengan color moradito lo vamos a ir haciendo por todo el calzoncillo estas manchitas y miren así van a quedar las manchitas y cuando terminemos solamente vamos a esconder y anudar con el mismo hilo ya vieron ya quedó un nudo bien apretadito y aquí ya podemos cortar y ahora sí ya nos quedó vamos a ponérselo y así se ve por delante y por atrás nos quedó así solamente hay que ponerle los ojitos que ya hicimos también se los podemos coser o pegar y ya nos quedó déjense los pongo y bueno ya le pegué los ojitos así quedó el calzoncito se lo había puesto al revés así va esta como faldita que hicimos al último queda hacia atrás y así va este patricio y si a ustedes les gustó y lo quieren hacer no olviden dejar su comentario y dejar su like nos vemos en un próximo video amigos bye bye chau chau Gracias por ver el video.